¡Suscríbete! Nunca es fácil saber en qué momento nace exactamente una idea. En el proceso creativo aparecieron conceptos como qué es lo menos avanzado que existe. Y aparecieron estos juguetes, elementos espartanos, como pueden ser los robotitos antiguos o los cositas antiguos. ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Mitro floley! ¡Action! ¡Caul! ¡Aquí! Teníamos realmente dos objetivos. Por una parte, aumentar la notoriedad de este modelo, del Audio A4. Por otra, y es quizás más importante, pues confirmar este posicionamiento como líder tecnológico del modelo. Originalmente, cuando presentamos la idea a Audi, el robot pensaba, ¿no? Hablaba, tenía voz. Lo que se planteó era el de conseguir contar la misma historia sin necesidad de que el robot tuviera que hablar o tuviera que pensar. Es decir, hacerlo todo de una manera mucho más visual. El robot se planteó un toy, pero con un poco de vida, un poco de character. El robot es completamente custom-made, no ha sido hecho antes. Así que tienes que diseñar todas las mecánicas, todas en el computador, así que no ha sido hecho de la manera antiguadora. Algunos de los desafíos que hemos encontrado fue, obtener los componentes dentro de este pequeño espacio. La pieza, pues trata de esto. Un paralelismo entre la tecnología de los robots y también la tecnología de los automóviles, y hacerlo de una forma emocional muy humana. Tío, casi todo lo que nosotros animamos está referenciado de la historia real. Y esto lo hemos sacado de un tío, lo hemos sacado de un tío de estos de parkour. Que en realidad son unos atletas, lo que pasa que, por así decirlo, son un poco sucios en el estilo, ¿no? Este concepto me gustaría que fuera un pelín, no sé, más elegante, como más de atleta, como más limpio, como más estético al final el salto, ¿no? Este salto me parece real y me parece que lo puede hacer un humano. Pero terminamos hablando de, hostia, este que es casi como la perfección y no sé qué. Esos que se recogen un poco arriba, que vuelan un poquito más. Sí, sí, sí. Sos que se recogen un poco arriba, que vuelan un poquito más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.